El parque de las... ¡Lexas! El parque de las... ¡Lexas! El parque de las... ¡Lexas! 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 Entro en la base y pa' la mente Para que me escuche y que luego se la mente Son cuatro pero con dos sería suficiente Para ganar y joder ahora este oponente ¡Ja! Me encanta a ti tencerte enfrente ¡Ja! Me encanta que déjame complemente El día de hoy me siento como un indio Porque vine preparado a tomar asistiente Señor, pero la verdad sí Yo sé que causó y mató Pero para qué hablarte de esas cosas En medio de las rosas ¿Entiendes? Como mujer te da un par... ¡Todo! ¡Todo! ¡Todo el beat! Pero la verdad que cada vez que canto Salto como garencha, o ganinca, o panenca Porque tú no entiendes de flechas, tampoco arco ¡Ah! Que yo no entiendo de los arcos Pero la verdad yo ahora mismo lo reparco Todo lo que yo entiendo de las arcos Pero los arcos del arte Y cuando se pintaban los barcos Eso fue en los barcos Yo lo hago harto Ahora me estás diciendo de esto, compañero Eso es cierto Ve a hablar de operaciones Porque él es derrapea corazón abierto No hable de operaciones No es cierto, animal Te estás respondiendo solo en la instrumental Pero bueno Dejémoslo así Porque él ya ganó Supuestamente una regional Pero bueno Tú hablaste más o menos por ahí En el marco de la marco igual ¿Sabes por qué? Porque una idea de un buen referente Siempre pudiera ser mucho mejor Un mapa mental Un mapa mental Él dice que suena a su presencia En lo de mí Regional Pero yo la verdad No creo en ese rival Que solo por envidia Se supone lo demás Pero no Eso a mí no me vale, compañero Para que lo vea Que tiene competiciones Él fuso ya bien Y se sienten en los mejores Lo pusieran contra él Y solo se supone Ahora se supone Porque en medio de tus interacciones Comí solo un movimiento Y yo fallo en tus corazones Eso quiere decir Que en medio de las pasiones Sabes que ninguno Igual a estas improvisaciones Pero bueno Lo dejamos por allá ¿Por qué? Porque hace tipo Hace rato que le gané Que no había un rival Pero había rival Así que en medio de este campo Mejor no pele Mejor no pele Pero entonces compañero Mira que viene usted Cada vez que el estilo bueno Siempre se lo sé Es como el pele La base se la pasé Pero no mitió el gol Porque ya lo que empecé Porque no tiene los flows Y no lo hace como antes Porque vengo a darle show Y le muestro como es Esta mierda sigue flow Y es que te confundí Vamos a ver Pero bueno con razón Vamos a hacerlo suave En medio de la improvisación Vengo un pase Pero pase Esperemos saber si lo entienden en medio de esta programación Tú me dice un pase Con C muy bien Entienden ustedes ¿Lenguajes de programación? Entonces yo no voy a decir Que yo sé más más a aquel momento De la selva A ti te muerto Luto Luto La primera se la baila La primera se la baila En 3, 2, 1, tiempo Hoy cuenta que este man viene a ganar Pero realmente sé que es joda Hablaste de operaciones, saco la varianza y muere moda Innova Bueno sí, la gramática no la entendiste toda Era dos por dos, ¿los sobo yo o quién los soba? Son los ojos yo o quién los soba El chubantero de Jesús, pero ahorita es súper nova Sí, de la mente que viene Innova Esto no es pasaje, es relajación Yo te pongo a hacer yoga Tú me pones a hacer yoga, pero yo ganaba desde antes O sea que cuatro a cuartos es nova Yo ganaba desde antes, dice a todas Yo ganaba desde antes porque no ganas ahora No, ahora no rima con ahora Y después se quejan de las rimas complejas y después lloran No, eso solamente viene y llora Es que las asonantes y consonantes en buenas frentes no demoran ¡Fuerte aplauso, por favor! ¡Fuerte aplauso, fuerte aplauso! Bueno muchachos, ¿qué tal esa batallón? ¿Chimba o no chimba el batallón? Melo no melo, melo no melo Bueno, rápido Rápidamente, por favor, la decisión del jurado Bueno, tres, dos, uno Réplica Bueno, esta es la última réplica Se va a ir de la siguiente manera Va a ser cuatro por cuatro Cuatro entradas La primera se la baila La primera se la baila La primera se la baila En tres, dos, uno Tanzas Yo rimo como quiera porque no me importa nada Que digan las carreras, que digan las camaradas Que digan fuera afuera lo que diga de la grada A mí no me lastima su puesta rima sagrada Lo que me dice compañero que me dice brada Me sueltas esas barras pero no son barras bravas Obviamente que yo rimo con la asonancia La rima ortodoxamente cerrada Se trabó, la embarró, lo siento El aromaco, el berra brava No has comido lechona Y ahora tú lloras Pero el igual Te lo voy a acabar muy bueno Pero con un final más letal Así que tranqui Tranqui Que lo mío es súper normal Él habló de carreras Pero para ganar hay que tener la fórmula uno Pero en cuántica la tenía Max Planck Se supone que es Max Planck Pero entonces solamente vengo a darte 10 más Este raperito a mí no me va a ganar Porque solamente lo vine para explanar Se ver inteligencia pana Venga mañana Rapeo es si lo que le gana No me hace nada Me viene a decir que es la lechona Yo suelto el colpa cerdo de toda la manzana Señor, ni siquiera sea activa Te recuerda que esa cuestión es devolutiva Así es el ex superimento de la manzana pana Recuerda que esa manzana puede ser radioactiva Y si la radioactivas y miras A lo mejor te jodo y seré más único Recuerda lo de la manzana La abrí en medio del radio Para joderte todo el cubito Me supone que es para el cubito Pero entonces ya viene el ritmo para el público Mira que lo hago de un modo que es más único Para que lo entienda así viene que es mal único Me supone la cuestión que es experimentativa Pero entonces esa mierda no la digas No vengas con la supuesta manzana radioactiva Que para las princesitas la manzana está podrida No me tocas con paciencia Así te esté gritando la audiencia Porque yo no te estoy tocando Y si te toco me denunciarían por negligencia ¿Entiendes la emergencia? Y sin prepotencia Yo no sabía muy bien Pero hablas de más Menos mal que si marco diferencia Te lo mandarían por negligencia Y eso lo harían en la competencia Porque en este día con tu influencia ¿Cómo no tocarías a esta enorme eminencia? Eso es lo que pasa lleno de eficiencia Mándote los ritmos yo muestro mi esencia Esto es el rap que sí tiene excelencia Esto es el rap que ya viene en competencia Hago tres veces Y lo que utilizo Ni siquiera para salvarte con hechizos Hay una norma con una evidencia Pero la evidencia es el Dios Que está tocando este paraíso Entonces yo no entiendo ¿Para qué hablarte siendo demasiado preciso? Hay una norma y una evidencia Si saben ustedes de APA el papá está ¿Y usted ya qué hizo? ¡No, no, no, no! ¡Fuerte aplauso, por favor! ¡Fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¿Qué pasa muchacho? ¿En serio? ¡Mira Batallota! ¡Mira Batallota! ¡Fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! Bueno muchachos Este par de eminencias Se enfrentaron acá en primera ronda Y uno de estas dos tiene que salir Uno de estos dos bestias Así que rápidamente el público El conteo para ver quién pasa No hay más réplicas Decisión pura muchachos Ya, tiene que ser unánime o no Así que ¡En! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa Pinzón! Un fuerte aplauso para ¡Pasa Pinzón! ¡Pasa Pinzón! ¡Pasa Pinzón! ¡Pasa Pinzón! ¡Pasa Pinzón! ¡Pasa Pinzón!